ingresamos en el tercer bloque de sobre ruedas y éste se lo vamos a dedicar 100% algunas de las SUV que pasaron a lo largo de estos 100 programas aquí en sobre ruedas un segmento realmente muy competitivo muy moderno actual y por supuesto todas las marcas están compitiendo en este nuevo segmento de las SUV comenzando con esta volvada actual el primer punto que quiero destacar es el diseño y el confort que encontramos en esta prueba de manejo el segundo punto para destacar del vehículo es la motorización realmente un motor diésel de 240 caballos de potencia y el tercer punto para destacar son sus éxitos deportivos si este vehículo es múltiple campeón en el rally de Dakar un rally más que exigente para cualquier vehículo si queremos encontrar confiabilidad y robustez en un vehículo la Touareg realmente es uno un vehículo de ellos así que el tercer punto para destacar es la categoría internacional de robustez que tiene el vehículo llegamos a la parte del programa donde enumeramos tres beneficios que hemos encontrado en esta prueba de manejo que realizamos a la X1 el primer punto que quiero destacar de este vehículo es el diseño el segundo punto que quiero destacar se encuentra por debajo del capó realmente este motor de la X1 que es un motor 2.0 diésel que imprime una potencia de 177 caballos y el tercer punto que quiero destacar que la marca BMW en Paraguay apuesta muchísimo al servicio de postventa o sea a la garantía y que un vehículo te ofrezco una garantía de cinco años realmente es un punto para destacar quiero aprovechar este micrófono y esta posibilidad de saludarte a vos Alejo Galiazo y a todo el gran equipo de Sobre Ruedas muchas pero muchas felicidades por estos 100 programas más que sean muchos pero muchos más lo que se vengan y obviamente con el éxito de siempre que lo tiene más que asegurado por ser muy buena gente y por darle esa cabida a lo que tanto nosotros queremos que son los autos así que un gran abrazo que haya mucho más de Sobre Ruedas pero para rato cariños salimos a probar esta Subaru Tribeca el radio de giro lo estamos metiendo en lugares realmente angostos el radio de giro es óptimo no vamos a tener grandes problemas en el caso de que lo quiera manejar una señores llevar sus sus hijos al colegio y tiene una familia numerosa puede utilizar la tercera pila hola Alejo qué tal bueno aprovecho para mandar un saludo para para toda la producción y y desearle un muy feliz cumpleaños por los 100 programas y bueno que sea por muchos más sonido de sobre que sea por los 100 programas y bueno que sea por todas las sogaria lo que sea por si les gusta y bueno que sea por todos los 100 programas y bueno que sea por Esta versión Dynamic que estamos probando tiene una motorización 2.2 turbodiesel que imprime una potencia de 190 caballos La versión Naftera por ejemplo cambia un motor 2.0 pero la potencia asciende a 240 caballos Estamos tratando de meterlo en un segmento de vehículos premium sin lugar a duda por el precio y de tecnología Bueno, ¿cómo están todos? Yo soy Jorge Ratti y quería mandarle un saludo a mis buenos amigos de El Vágare Y bueno, las felicitaciones correspondientes por los 100 programas de Sobre Ruedas Y consiguieron 100 personas a las que les suben a un auto y Alejo les pregunta cosas Al amigo Alejo también, un gran abrazo, muchas gracias, estuve ahí como invitado, fue una muy buena experiencia Comenzamos a manejarla y acá hay conceptos que no debemos olvidar El primer concepto es que es un vehículo con tracción integral, 4x4, eso es muy importante Y por otro lado, el punto fuerte del vehículo es el motor, un motor 2.0 Diesel, consumo bajísimo, 5.9 Realmente es una SUV ideal para el tránsito urbano que tenemos aquí en Asunción Estamos en presencia de un vehículo en donde el fabricante utilizó muy pero muy bien el tema del espacio Un abrazo para Alejo, solo de ruedas, cariño ciclónico Hola, soy la Daniela y yo mando un beijo para Sobre Rodas En San Pablo, 2012 El salón de San Pablo es un tema para destacar realmente muchísimas novedades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a salir a probar esta XC60, les recuerdo un motor diesel 2.4 Para destacar, aquí cuatro personas van a viajar muy pero muy cómodas El espacio interior es un punto fuerte que ha aplicado la gente de Volvo Ha diseñado muy bien el vehículo en este sentido La insonorización es correcta para un motor diesel 2.4 Casi no sentimos el motor Pasó la XC60 de Volvo ¡Suscríbete al canal! Llegamos a la parte del programa en donde vamos a enumerar tres beneficios Que encontramos del vehículo El primer punto que quiero destacar es el diseño en sí Realmente al segmento que apunta está más que logrado El segundo punto que quiero destacar de este Fiat Adventure es el espacio que encontramos Realmente desde el momento que abrimos el vehículo en la tapa trasera A la segunda plaza y la plaza delantera Hemos encontrado un espacio más que satisfactorio para este vehículo Y el tercer punto que quiero destacar justamente está debajo de este capó El motor Motor flex que imprime una potencia de 135 caballos Realmente es un motor para respetar Llegamos a la parte del programa en donde enumeramos tres beneficios que hemos encontrado en esta prueba de manejo En este caso del Citroën C3 iCross Bueno, el primer punto que queremos destacar es el diseño El segundo punto que quiero destacar es el consumo Un motor 1.6 que se mueve a parte de combustible flex Santo nafta como alcohol o cualquiera de las mezclas Nos va a dar la posibilidad de tener un consumo en ciudad o en ruta más que óptimo Y el tercer punto que quiero destacar es el panel de la primera plaza Realmente muy innovador Detalles de diseño importantes que van de la mano con el exterior del vehículo Espero que te hayan gustado las marcas que elegimos con los diferentes modelos SUV para este tercer bloque Tenemos que ir volando a una pausa En el próximo bloque te traemos más sorpresa en estos dos años y 100 programas de Sobre Ruedas Yo uso Amarok ¡Suscríbete al canal!